La Policía Nacional, dando cumplimiento a la orden de captura emanada por el Juzgado Sexto Penal en contra de Nicolás Hurtado, realizó un operativo de captura, el cual se desarrolló en el barrio Transformación, zona continental del distrito. El cual tiene una orden judicial de captura por el delito de homicidio en el grave tentativa y fabricación de tráfico y porte de armas de fuego. Estos hechos fueron el año pasado en el sector de la Comuna 12, donde resultó una persona gravemente herida, la cual estuvo hospitalizada en la UCI y también está vinculada en algunos otros procesos por otros delitos. El hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes del distrito para su respectivo proceso de judicialización por el cargo de homicidio y otros actos delictivos cometidos en esa ciudad.